¡Inscríbete y ruega con nosotros! ¡Que esperamos! ¡Viva la Copa Inmigrante! Coco, tenemos entendido que estamos ya a pocas semanas, bueno, si contamos ya el año 2018 para vivir nuevamente esta Copa Inmigrante, ¿qué expectativas hay? Las expectativas las de siempre, las de sus inicios. Yo encantado de poder nuevamente organizar el evento. Aquí, en este año que viene, hay un tema muy importante que no se había previsto, ¿no? Como es un fenómeno climatológico de la envergadura que se ha presentado en este último año, ¿no? Tal es así que la mayoría de nuestros amigos auspiciadores han sufrido el embate de los huracanes en los Estados Unidos y muchos de ellos se han mudado de sus ciudades hacia otras para poder ponerse un buen recabo. Entonces, ellos no están en las condiciones de apoyarnos como lo hacían en años anteriores. Y, bueno, de todas maneras el interés está. Mañana hemos convocado una reunión a todos los delegados para poder informarles de que nosotros estamos aptos para poder nuevamente organizar el evento para este año, pensando en los niños, en el deporte que siempre a ellos les apasiona. Y la diferencia es de que nosotros contamos con los trofeos, eso sí está garantizado el apoyo de los trofeos, pero los útiles escolares ya no serían en la misma cantidad que se les daba en los años anteriores. Aquí el objetivo es incentivar a los niños por el camino del deporte, ¿no? Está más que sabido de que los índices deligenciales, criminalidad, drogadicción, cada vez se elevan mucho más y muchos padres hacen poco o casi nada. Y las autoridades, la verdad, de que poco han estado apoyando al deporte. Tengo entendido de que este año la municipalidad va a hacer actividades y enhorabuena, ¿no? Aplausos y que lo hagan con la participación no solamente de grupos reducidos de equipos, sino de que hagan más masivo ya que cuentan ellos con las condiciones económicas que esperamos, ¿no? Para que este verano sea de mucha diversión y galgarabía para los niños que están en vacaciones y es el único momento que pueden ellos aprovechar para hacer un campeonato y divertirse haciendo deporte, ¿no? Yo espero de que los padres entiendan, comprendan, reflexionen y a la vez sigan motivando a sus hijos de que participen activamente en este tipo de eventos porque se les abren muchas puertas, se les empiezan ellos a visorar otro tipo de sueños y conocen muchas más amistades, ¿no? Es un mundo totalmente diferente a la escuela, otra vivencia diferente donde se vive la competencia día a día, ¿no? Y eso es lo que nosotros tratamos de decirles a los niños con ejemplos de que así como luchan en la cancha, así como van detrás de un balón, así como pelean por un gol, así como entrenan, esa es la vida diaria, ¿no? Es trabajo, 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 entrenar para que sean cada día mejores personas, ¿no? Entonces nosotros de buen corazón queremos que este evento se organice, hemos tocado mil puertas, pero de todas maneras al ver el fenómeno climatológico que nos ha afectado, entonces tenemos que darle una buena cara al tiempo, ¿no? Y esperemos de que haya la convocatoria de siempre y no, como decimos, obviamente no arruguen, ¿no? Los niños, porque va a haber diferentes tipos de disciplinas, diferentes tipos de competencias, probablemente en verano, pero la compra de inmigrantes ya se caracterizó por esa algarabía que viven las familias, esa algarabía que viven los niños y sobre todo los premios que son de vital importancia, porque son útiles escolares que lo van a utilizar en su nuevo año escolar, ¿no? Seguramente hay un deseo también de ventura para las familias de Casagrande, que ya estamos próximos estos días a una fiesta de Pascua. Así es, siempre terminando el año con la bendición de Dios, siempre apostando porque los corazones de todas las familias casagrandinos nos unamos siempre, ante toda adversidad, estamos viendo crisis política, crisis económica, no sabemos exactamente a dónde va a arribar todo este problema que nos está cargando últimamente en nuestro país. Hay crisis de valores por donde se le mire al país, es un mal ejemplo que están dejando las nuevas generaciones y estoy seguro de que los padres van a tener un arduo trabajo para poder revertir y acentuar más las bases de los valores en cada uno de nuestros hijos y también consolidar la familia para poder salir airosos de todo lo que se puede venir en estos 5, 10, 15, 20 años.